La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La vieja mentira de la inmortalidad Vamos a Génesis, justo en el capítulo 3 y los versículos 2 y 3 Dicen así La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Uno de los pilares del engaño de Satanás por medio de la gran Babilonia Es un falso concepto de la muerte Que sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma Prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo Entonces nos preguntamos ¿Quién o quiénes son los que de pronto se comunican con los vivos? Por ejemplo, cuando personas invocan a alguien que ya ha muerto hace tiempo atrás Y confirman al decir Era su voz Me conoció Me indicó ¿Quién realmente se comunica? Bueno, veamos algunos versículos Apocalipsis 16 y los versículos 13 y 14 dice Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Dice Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios ¿Qué hacen estos espíritus de demonios? Que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Otro texto Apocalipsis 18, 2 Y clamó con voz potente diciendo Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Ojo con esto Son demonios dice Apocalipsis 18, 23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones En otras palabras Habitación de demonios, espíritus de demonios y hechicerías Indican actividades demoníacas Y por supuesto Los demonios son los que se comunican O Se pasan por personas que han fallecido Para decirle a los vivos Que realmente hay una comunicación Y que el alma es inmortal Cuidado ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo contrario Y tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice Y aceptarla Eclesiastes 9, 5 dice Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en olvido Y Job 19, 25 al 27 dice Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después de deshecha está mi piel En mi carne he de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Y tesalonicenses La primera carta El capítulo 4 El versículo 16 y 17 Dicen Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Dice Resucitarán primero En otras palabras Los muertos Muertos están Y no saben más nada Y no pueden comunicarse Con los vivos Es una mentira Antigua De Satanás Que dice Que el alma no muere ¿Qué lecciones podemos aprender Para nuestra vida? Dos Si tú y yo creemos Que los muertos De alguna manera Forman parte activa O están vivos Y hasta podrían llegar A comunicarse con nosotros Entonces somos Candidatos directos A la antigua mentira De la inmortalidad Y seguiremos siendo engañados Por espíritus demoníacos Y dos La Biblia Enseña Que cuando una persona muere Queda inconsciente No va a ningún lado Si creyó en Cristo Jesús Jesús dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Resucitará San Juan 1125 Es hora de aferrarnos A las enseñanzas bíblicas Sobre la muerte Como un sueño Hasta la segunda venida De Cristo Jesús Al cielo Que si creyó en CristoML 821 Es la